Empezamos bajando Como si fuéramos a hacer vascos Pero vamos a volver a explorar Todo el tema del trampalón del otro día Que nos moló un montón ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Un poco la rota. ¡Ay, ya! Cuando lloviera sería ya... un sueño total. ¡Qué pica! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Pedales, el motor. ¡Vale, te cago eso! ¡Adiós! ¡Sí! El otro día tuvimos la primera en la frente para que... ¡Ya está! ¡Je, je, 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 je! Un momento... y va pudiendo. ¡Se pudo! Desde aquí es mejor. Si encontramos las Z flow. De arriba abajo. ¡Vamos! Aquí no hay mucha pendiente, claro. Todavía bajamos por aquí a la derecha. Pero yo quiero... explorar por aquí a la izquierda. ¡Vamos! Creo que podemos cogerlas ahí. Mira, verás. ¡Uy! ¡Cómo mola esto! Cerradito, cerradito. Cerradito, cerradito. Y ahora mira, 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 mira lo que tenemos aquí delante. ¡Uh! Flow, flow. Ahora en el palo este que no se me va a llevar. Sube, va. Y... Lo ha roto, pero... No se puede bajar. No, cualquiera puede bajar. No, no se ha roto el sauce. No, no se ha roto el sauce. Bueno, es que esto es... ¿Estoy por donde bajamos, pillo? Sí, ahí es donde se cayó, pillo. Va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedazo, sendero, acabamos de marcar.